Le pidió una foto a Guardiola luego de multarlo, pero el español decidió pagarle con la misma moneda. Y es que el estacionador no imaginó jamás que el técnico del Manchester City saldría con esa magistral jugada. El agente de tráfico se encontraba haciendo su trabajo, sin saber de quién era el auto al que le estaba pasando la multa. Y claro, se quedó de piedra cuando apareció el dueño del vehículo y vio que se trataba del mismísimo Pep Guardiola. El operario no quiso desaprovechar la oportunidad y sin importarle la molestia que le había causado a Guardiola, le pidió que se tomara una foto con él. Sin embargo, el entrenador español no se la pondría fácil y así como el joven lo había hecho pagar a él, él haría pagar al joven. El agente se tomó con humor la actitud de Pep y se rió con su respuesta que a pesar de haber sido en tono amistoso, hablaba muy en serio. ¡Suscríbete al canal! Y es que después de decirle que si quería una foto con él tenía que pagar por ella, tomó el ticket del parabrisas, se subió a su auto y se retiró del lugar, dejando un sabor agridulce en todos los presentes. Sin embargo, el aclamado técnico se ha ganado el cariño de la gente por su humor distinto y carismático. Dani Elvis ha dicho que eres el mejor coach de la gente, y para cuotarlo ha dicho que es mejor que la experiencia de tu coach de la gente. Solo me preguntaba qué pensaste de eso. Me prefería esto. Guardiola se muestra tal como es, sin miedo a quedar como un cretino, pues quienes lo conocen saben que tiene un humor negro que usa cada vez que puede. Uno de los mejores, uno de los mejores, por supuesto, uno de los mejores. En especial en las conferencias de prensa, cuando trata con periodistas, deja ver su lado más gracioso. Y disfruta haciendo reír a quienes van a verlo. Sabes que ganaron 5 trofes en tu primera temporada, pero estoy 6, perdón. Me disculpen. Pero así como lo hemos visto ser muy gracioso, también lo hemos visto enojado. Sit down. Nobody talk. Sit down. Wait. Drink water and relax. You are sad. There are many sad. I'm not good. I'm not good enough. I know that. Don't make faces. It's only the one in my team. I try to do my best. It's all. In a few years you can be a manager. And you can do it. No problem. But until now, guys, I am the boss. And I decide. Pep ha demostrado ser muy humano. Y como todos, tiene múltiples facetas. Las cuales el público ha ido conociendo a lo largo de los años. Pues él siempre está dispuesto a participar en distintas actividades. Y nunca deja de ser él mismo. Hello. Hello. How are you? Good. Give me a hug. Give me a hug. The most famous fan from my, you see? Sit down. Take a seat. It's really you. Fine, hand. I am. It's really you. Yes, I am. What do you think it is? It looks a lie. That bloody old. Yes. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. How is everything? Good. What do you do? Today, you have to win for one reason? Well, you have to win for David Silva and his young friend, Jessica. He's fucking suffering the light. When you go all there and you enjoy, enjoy, enjoy for him. Lo cierto es que el legendario Pep Guardiola es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol, pero además es un ser humano auténtico y real que no tiene miedo a mostrarse tal cual es ante el mundo y no está dispuesto a cambiar por lo que opinen los demás. Si bien no le concedió la foto al agente de tráfico que lo multó y el video se convirtió en viral, todo el mundo se lo tomó con humor, pues estamos acostumbrados al humor diferente del entrenador del Manchester City. Soy un error. Sí, soy un genio. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.